Como saben, Leticia Amezcua es una actriz de doblaje que ya estuvo confirmada hace tiempo para participar en Dragon Ball Super, pero cierta sorpresa se da en que hace pocas horas en Twitter, confirma en que recién iba a doblar a su personaje, que obviamente será una mujer. No se sabe cual mismo será su desempeño en Dragon Ball Super, pero hace unos días un usuario me dijo que podía ser a Caulifla, ya que tenía un timbre de voz muy parecido, y estuve buscando una muestra de su voz, y me topo con un montaje de Madaraga, en donde curiosamente puso a la actriz, como voz de Caulifla. Provócame, ambos veremos de que soy capaz, no eres un problema sino una oportunidad de aprendizaje. Anda, nunca está de más estar preparada. La verdad no te puedo decir mucho sobre la actriz ya que no conozco mucho de sus trabajos, el único que me suena es que fue la voz de Hana Inuzuka en Naruto, de ahí no te puedo detallar la gran cosa, sin embargo te dejo el montaje completo en la descripción del vídeo, para que tú mismo puedas apreciar su voz. Para finalizar un poco con el tema, quiero agradecerle a Franco Agustín Medina por la información, la cual me brindó hace algunos minutos, fue algo inesperado, pero no deja de ser una buena noticia, saludos y gracias amigo. Y bueno ya dejando a un lado todo esto, dime, ¿crees que será la voz de Caulifla, o de algún otro personaje de relleno, como Yurin, o Coco? Cualquier opinión que tengas sobre este tema, recuerda que me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.